En lo rincón de lo retro Móviles Uigbundamuinen del año 195 después de la creación de las colonias La Alianza Unida de la Esfera Terrestre gana poder militar y conquista colonia tras colonia Cinco jóvenes fueron enviados a la tierra para contrarrestar este poder militar Con la ayuda de sus máquinas llamadas Gundam, los cuales son los móviles y suites más poderosos creados Según los creadores de los mismos en el camino, los cinco pilotos encontrarán situaciones para ganar esta guerra Entre la Alianza de la Tierra y las colonias espaciales